Señor, abre mis labios y mi boca profundará para la paz de Dios Al Señor, al Dios grande venid, adoremosle Al Señor, al Dios grande venid, adoremosle Oclama al Señor tierra entera servida al Señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones Al Señor, al Dios grande venid, adoremosle Sabed que el Señor es Dios que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejos de su rebaño Al Señor, al Dios grande venid, adoremosle Entra por sus puertas con acción de gracias por sus atrias con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre Al Señor, al Dios grande venid, adoremosle Amén El Señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las sedades Amén Señor, al Dios grande bendiga, adoremosle Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el Príncipe ahora y siempre por dos siglos en los siglos Amén Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido al pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido al pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado el pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido al pueblo. ¡Agnuncia a su pueblo la salvación, eterno de sus pecados! ¡O la encargable misericordia de nuestro Dios! ¡Nos visitará el sol que nace de lo alto! Pod &ain, testen nivel en tu tierra y el чего de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Bendigamos a nuestro Salvador Que con su resurrección ha iluminado el mundo Y digámosle suplicantes Haz Señor, que caminemos por tu senda Haz Señor, que caminemos por tu senda Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal En memoria de tu santa resurrección Te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria Ilumine todo nuestro día Te ofrecemos Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día Concédenos crecer hoy en tu amor A fin de que todo concurra para nuestro bien Y el de nuestros hermanos Haz Señor, que caminemos por tu senda Haz Señor, que el ejemplo de nuestra vida Resplandezca como una luz ante los hombres Para que todos den gloria al Padre Que está en los cielos Haz Señor, que caminemos por tu senda Porque deseamos que la luz de Cristo Ilumine a todos los hombres Entonces, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno Que en San Antonio de Padua Diste a tu pueblo un predicador insigne Y un intercesor en sus necesidades Concédenos que con su ayuda Y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana Experimentemos tu auxilio en toda adversidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo, que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Que el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciende y los acompaña siempre Amén Amén Salve, oh Reina Padre de misericordia, piedad, dulzura, esperanza nuestra. 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 Padre de misericordia, no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, sean bienvenidos. Tomemos conciencia donde estamos, y aprovechemos participando vivamente en cada parte que nos corresponde a cada uno en esta celebración de salvación. Hoy, pues, es un momento privilegiado de encuentro con María, que siempre nos va a llevar a Cristo el Salvador. Mi deseo es pedir hoy por todos los enfermos, pero no solamente lo físico. Entendamos que somos una unidad. También somos la mente, lo emocional. También somos costumbres. Somos economía. Somos relaciones amorosas. Somos gente de sociedad civil. Y mientras más sanos en todas las áreas o dimensiones de nuestra persona, más satisfechos, mejores receptáculos de la gracia, mejores servidores del Evangelio. Vamos a rogar, pues, por todos los enfermos, de cualquier aspecto, para que llenos de Cristo y más sanos, nos demos a la tarea para la cual fuimos fundados como iglesia suya. Los invito, pues, a pedir perdón al Señor Dios, por cuantas veces, aún lo más sagrado y hermoso, se nos vuelve rutina, perdiendo su sentido y su proyección a la vida práctica. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que en San Antonio de Padua diste a tu pueblo un predicador insigne y un intercesor en sus necesidades, concédenos que con su ayuda y siguiendo sus ejemplos de vida cristiana experimentemos tu auxilio en toda adversidad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos vamos a dejar un poco nuestras inquietudes oraciones particulares y escuchemos la voz de Dios a través de estas lecturas de la Sagrada Escritura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos Dios es testigo de la palabra que les hemos dirigido a ustedes que no fue primero sí y luego no Cristo Jesús, el Hijo de Dios a quien Silvano, Timoteo y yo les hemos anunciado no fue primero sí y luego no todo Él es un sí en Él todas las promesas han pasado a ser realidad por Él podemos responder amén a Dios quien a todos nosotros nos ha dado fortaleza en Cristo y nos ha consagrado nos ha marcado con su sello y ha puesto el Espíritu Santo en nuestro corazón como garantía de que lo vamos a recibir Palabra de Dios Míranos Señor benignamente Míranos Señor benignamente tus preceptos Señor son admirables por eso yo los sigo la explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes Míranos Señor benignamente bondamente bondamente suspiro Señor por guardar tus mandamientos vuélvete a mi Señor y compadécete de mí como sueles hacer con tus amigos Míranos Señor benignamente benignamente haz que sigan mis pasos tus caminos y que no domine la malicia mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos con tus amantes ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Si la sal se vuelve insípida ¿Con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada Y se tira a la calle para que la pise la gente Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte Y cuando se enciende una vela No se esconde debajo de una olla Sino que se pone sobre un candelero Para que alumbre a todos los de la casa Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen Den gloria a su Padre que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tome un asiento Este trocito del Evangelio Es continuación de lo que escuchamos recientemente En lo que así se llama técnicamente el Sermón del Monte Que no es más que Un camino práctico De creer y vivir la fe Porque nuestra fe no se reduce a una doctrina Ni solamente es un culto Es también una práctica moral Y no moral Circunstancial de los ambientes socioculturales De los grupos humanos Una moral que se deriva del mismo Evangelio Cuando menos para nosotros Sabemos o debemos de saber Que de ahí se deriva nuestra moral Culto, doctrina y moral Especialmente la moral de la justicia De la verdad, de la misericordia, de la caridad Tienen que arrancar del millísimo Cristo Jesús Todas las demás cosas que tenemos en la iglesia Son medios Algunos cambian Otras cosas son más fijas Pero lo que no puede cambiar Y es una fuente constante Un borbollón Creo que entendemos todavía Aunque nos hemos ido acabando Esas fuentes de aguas termales Algo que surge fuerte Desde lo más profundo de la tierra Solamente Cristo es la fuente No solamente que funda Sino la fuente permanente Que da vida y sentido A nuestra fe religiosa A nuestra manera de reunirnos en comunidad Orante y celebrante De los sacramentos Especialmente la Eucaristía Pero de lo que tenemos que hacer allá afuera Si no lo es religión coja A veces usamos las palabras como mochilón Piadosito Un cierto retorcimiento despectivo Porque de alguna manera Más allá del que critica ácidamente Al que honestamente busca Dios Y es una persona religiosa Porque lo demuestra En el amor de cada día Pero cuando tenemos una concepción Y esto va para todos Una concepción mucha O sea, mucha, corta Fragmentada de la fe Pues nos quedamos en una de las tres Que ojalá nos quedáramos en la caridad Y todavía nos salváramos Pero a veces nos quedamos En la repetición de memoria De una doctrina Que es muy necesaria Y muy buena Conocerla y seguirla Un culto maravilloso Especialmente centrado en el pan de la vida Pero si no hay caridad Si no hay práctica Está mocha Mucha para el cura Mucha para el laico Y para quien sea Ahí no hay No puede haber negociamiento No puede haber recorte Que si me gusta y que no me gusta De la fe cristiana católica Son tres cosas Sobre las que se asienta Una fe verdadera Una fe adulta Una fe testimonial Una fe práctica Una fe que trasciende Hasta la eternidad Por eso que importante es entender Que cuando el Señor Nos está hablando Que sus discípulos Hermanos y amigos Y eso somos también nosotros Y los que sigan En pos de Cristo En el futuro Tenemos que ser sal Y luz Y alguien muy listillo Dirá Bueno pero díganos ¿Cómo? Ya lo dijo Jesús Y no agota Lo que dijo Jesús Es mucho más todavía Que leyendo los evangelios Con más calma Más allá de estudios sesudos Sino con corazón creyente Vamos a ver Que es una lista larga Diven aventuranzas Ese es el cómo A tal grado Que por eso la iglesia De ahí derivó De alguna manera Las famosas obras De misericordia Corporales y espirituales Incluso Sobre eso Seremos examinados A mí no me van a preguntar Si fui sacerdote O si tuve algunas prebendas O algunas ropajes O algunas prácticas Ni a ustedes Si fueron de la vela perpetua O fueron de grupos más progres O esas cosas No Nos van a preguntar Sobre el amor Sobre las bienaventuranzas Sí señor Sobre si fui sal Y luz Si entendí que Al seguir a Jesucristo Significa dar sabor De Dios A un mundo Y especialmente En estos tiempos Insípido O demasiado salado O insípido La sal La sal Preserva La sal Da sabor Y hay circunstancias Hoy por hoy Que ha perdido Su sabor Profundamente Humano Profundamente Divino No son dos cosas Separadas Lo humano en la tierra Y lo divino en el cielo Desde que la palabra eterna Se hizo humana Se han hermanado Para la eternidad misma Pero tenemos que entender Y con corazón Vivir Aunque nos quede grande Aunque nos equivoquemos Aunque nos cansemos Atrevernos a vivir Lo que creemos No solamente pasar Por piadosos Y eventualmente Pedir no se cuantas cosas A la Virgencita Del Tepeyá Como decimos Sino de veras Venimos aquí Porque estamos De acuerdo con ella Venimos aquí Porque queremos Aprender más de ella Y con ella A seguir a Jesús Y aprovechar la Eucaristía Y educarnos En los valores Que se vuelva Cultura diaria Del Santo Evangelio Y nos pongamos A trabajar Dándole sabor De Dios A tantos ambientes De los cuales Nos quejamos Aquí en especial Una enorme ventanilla De quejas Tiene María Y nunca se cansa De escucharnos Y consolarnos Pero son situaciones No es que deberíamos De arreglar nosotros Y no Dios Lo que Dios da Es lo esencial Ya nos dio a su Hijo María vino Derechos No necesitan No necesitan Los católicos Necesitamos Necesitamos Manifestaciones Necesitamos Defender a Dios No sé Esa frasecita Cada vez La entiendo menos Es que hay que Defender a Dios 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 es el que Nos defiende Y nos defiende De nosotros mismos De nuestras Contradiciones Y medianías De nuestros Miedos De nuestros Olvidos Que vamos a andar Defendiendo a Dios Esa es una forma Muy teórica Tal vez lo que quieren Es el derecho A la religión Ah bueno Es un derecho Universal Pero como que Defender a Dios Como hacerle Casa a Dios Si el es el que Nos hace la casa El es el que Nos da los medios El es el que Nos acompaña Entendamos bien Las cosas Sin soberbia Salpicada De agua bendita Entonces Entendiendo esto Estamos llamados A ser sal Si no como dice El Señor Pues si no da sal Si no da sabor Ya Ustedes y nosotros Pues que lo pise La gente Porque no somos Más que tierra Del camino Pero fuimos Elegidos Y congregados Para dar sabor De Dios Y luz No necesitamos Ningunas expresiones Aparatosas Yo entiendo Que cada cultura Tiene sus expresiones Y sensibilidades Religiosas Pero cuidado Con identificar Sin más Esa hambre De lo divino Esa sensibilidad Religiosa Que varía De pueblo a pueblo De tiempo a tiempo De persona a persona Sin más Con el evangelio De Cristo No es lo mismo La religiosidad Es algo Tan difícil De encajonar Y es muy valiosa Pero mucho cuidado Con quedarnos A ese nivel Nosotros estamos Llamados A creer Y vivir El santo evangelio Alimentados En la eucaristía Y dándole sabor Y luz Y hoy Hay muchos rincones Empezando Por nuestra cabecita Por nuestros Los matrimonios Las familias Las fuentes de trabajo Etcétera Etcétera Y todos los etcéteras Que ustedes quieran Iluminar un poco más Ya basta De arreglos En oscurito Ya basta Ya basta De tanto desempleo Y juego financiero Que no ve personas Ya basta De tanta corrupción Y tanta violencia Hombre Ya basta Ya basta De ser dragones Unos contra otros Y lo más doloroso Que a veces Los dos que viven Y duermen En una misma almohada Se muerden No se hablan No viven Su amor placenteramente No son el fundamento De sus hijos Creciendo Oh, qué pena Familias Que para tomarse La foto externa Son gente bien Celebran Los 25 Y los 50 Y qué armónicos somos Y adentro No se puede mentir Los hijos Los hijos desperdigados O demasiado asfixiados Abandonados Creciendo como la malva Sin límites Sin valores Porque no hay quien Los acompañe Hay mucho Donde iluminar Y donde dar sabor De Dios Y no quiero Que goce Que goce de salud Y espiritualidad Visitó los Estados Unidos Y los obispos Yo no sé Si queriendo llenar Un poco el espacio De ese encuentro Con el señor papá Pero le plantearon Una pregunta Señor papá ¿Por qué será Que los jóvenes Ya no van A nuestras iglesias No participan En nuestras misas Ojo Cada palabra Tiene un sentido Y el buen Papá Inteligentísimo Bien formado Pero es un hombre De espíritu Y nada Tontito Bien colmillo Les dice Señores obispos No será Que sus homilías Se han hecho Sosas Si alguien Ya no usa La palabra Soso Y no sabe Agarrar el diccionario Esa es para nosotros También Porque todos Estamos en el camino Cada quien En su ministerio Y tarea Ustedes laicos Ante todo En el ancho mundo De lo secular De lo civil De la cultura De la sociedad Nosotros Dentro de la iglesia Acompañándolos Como el buen pastor Nos dice Seamos luz Seamos sal Tan simple No le busquemos más Pidan ustedes Por nosotros Para ser mejores pastores Y nosotros Seguiremos pidiendo Por ustedes Para que este mundo No perezca En tinieblas O cosas insípidas Que quitan La alegría De vivir Sino que esta buena señora Nos enseña En serio De que va Nuestra religión De que va A creer en Cristo De que van Los sacramentos De que va La santa doctrina De que va La moral cotidiana Con todo respeto Creo que por ahí Puede ser Uno de tantos Abordajes De esta perla Preciosa De lo que acabamos De escuchar En el Santo Evangelio De pie por favor Porque necesitamos Siempre Del apoyo De Dios Y dispuestos A trabajar Como Él nos enseñó Confiemos Al Señor En nuestros deseos Y las necesidades De todos los hombres Y pueblos Después de cada petición Diremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por los misioneros Que el Señor Haga que el trabajo De ellos De fruto abundante Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por el mundo Que Dios Haga desaparecer El odio en él Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por los ancianos Y los perseguidos Que el Señor Los proteja Y socorra Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por nuestros difuntos Que Dios Se digne Concederles La gloria eterna Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Para que durante este día Sepamos descubrir La presencia De Dios Tanto en las cosas Pequeñas Como en las importantes Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Para que Dios Para que Dios Suscite en la iglesia Predicadores del evangelio Que como San Antonio De Padua Atraigan con fuerza A los fieles Oremos Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Por todos los enfermos Para que aliviemos Sus males Con todos los medios Afectivos Tecnológicos Científicos Ante todo Con cordialidad Para que recobren Su salud plena Como tú quieres Que vivamos en plenitud Todo y lo que queda En el corazón Y tú sabes Que lo necesitamos Por María de Guadalupe Te lo pedimos Por el resucitado Lo esperamos Digamos Amén Amén Domen un asiento Por favor Amén Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Aceptar en sus flores, en el barbón, santo el frán, son tu Dios, Señor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. Padre, te ofrecemos, con la hostia nuestra vida, y en el vino nuestro amor. En verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo por eso con tus ángeles y santos y con toda criatura de buena voluntad a ti Señor te cantamos Santo, Santo, Santo es el Señor ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y entre los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia entre todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles y los Santos San Antonio de Pado San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Vamos pues a hablar a nuestro Padre Dios Pero con ganas de disponernos a hacer su voluntad Él pone la suya Pongamos la nuestra Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos tu paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu es el reino, tu el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedle la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz de Jesús Eucaristía Sea siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente un saludo de paz Amén 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 El pecado del mundo En piedad de los monstruos Ordeno de Dios que vivas En piedad de los monstruos En piedad de los monstruos Ordeno de Dios que vivas El pecado del mundo Ordeno de Dios que vivas Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Señor, que cumplirnos los pares, toma en tus manos mis deseos de ser duelo. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. El bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. De pie y oremos dando gracias por todo lo que sí tenemos para reconstruirnos y cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Por la eficacia de este sacramento te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Antonio de Padua, nos conduzca siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfección es hasta el día en que se manifieste Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompaña siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.